Padre me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal que tu voluntad se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más, Padre, te confío mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz Porque te amo y necesito Darme a ti, ponerme en tus manos Sin limitación Y sin medida Con confianza infinita Porque eres mi Padre Me pongo en tus manos Gracias por ver el video